Hey, bienvenidos todos a este nuevo video, el día de hoy vamos a buscar a plantas vs zombies, así que pues vamos a empezar Entonces como ven ya he completado todos estos, todos estos minijuegos Pero, pero bueno este, a ver, es que no se que, a ver, perdón es que no se que hacer ¿Saben que? O sea, a pesar de que como pueden ver aquí pues, ya gané los niveles de supervivencia Pero que tal si, si buscamos al, no, espérate, una partida ¿Qué me parece si vamos a buscar a la supervivencia en la piscina? Pero bueno, en fin Ok, creo que con esto Me acuerdo que hace casi dos años pues, comencé a jugar este juego ¿Qué? ¿Por dónde viene? Por abajo, ¿no? Ahí sí Pues toma esto A ver Ya sé, tengo una idea, este ¿Qué le parece si en los comentarios, si es que están activados, claro? Este, me... No, olviden, no, ¿saben que olvidenlo? Toma 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 Bueno, ya... ya ya la saca ¡Ay! ¡Arián muerete! ¡Arián no le van a ir zonkis en el agua! Así que vamos a... No, así pueden ir a zonkis en la puerta ¡Ahí... ¡Y esto es zombie! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Cómate! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Toma esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma esto! ¡Ay! 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 ¡Ya muere! ¡No! ¡Ay! 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 Ya ni modo, en fin Me vas a quitar esto y esto y esto ¡Ay! Ok, ya Bueno, ok Hasta ahora vamos bien, todo normal ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Para! A ver pues A ver pues Ok, aquí viene Ok, aquí viene No cause ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No puedo poner la punta a punta, la punta a punta Un poquito mas gracias ¿No? ¿No? ¡Uy! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué? ¡No! ¿Qué haces? Por favor ¡Ao! ¡Ah! 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 No. ¡Ah! No ¿Eso está ahí? ¡No! ¡Es que no quiero morirme ya! ¡No, Ramiro! ¿Qué sé? ¿No puedes morirme? ¿Está en el interior? ¿Ni es? ¿No puedes morirme también? ¿No puedo creer? ¡Eeeer! ¿Ya mueres después? ¡No! ¡Yo quiero creer! ¡No! ¿Pero por qué? ¡No hace palo! ¡Ay, ya! ¡Gracias, Dios! ¿Qué? ¿Y este qué? Necesitamos plantas mejores. ¡A ver! ¡Ay! ¡Otro girasol! ¿A esto? ¿A esto? ¿A esto? ¿A obviamente esto? ¡Ay, no! ¡Pero es que...! ¡Ah, Karen! ¿Y por qué elegí esta? ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡No sé! ¡No sé! ¡No! ¡Este ya no! ¡Y este tampoco! ¡A ver! ¡Vamos elegir este! ¡Este! ¡Ay! ¿Y qué más? Pues este... Pues este... ¡Ah! ¡Ay, Karen! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Lo vence aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¿Por qué esta cosa es tan grande? ¡No! ¡Ah, pues! ¡Ah, es como es! ¡Es que otro! ¡No! ¡A使! ¡Es que no está... ¡Ah! 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 Y otra por acá Ok, las planas que tengo Creo que son buenas Así sí Así fue, ¿sabes qué tosamos? ¿Qué tosamos? Gracias ¿Qué? ¿Y esta qué? Rápido, rápido, rápido Vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias Ok 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 Ay, se recarga bien rápido No, 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 no ay no te sonso tan bonito nooo que haces que te vas a coger ok ya molesto ya ay es cierto que te muera ¡Muérate ya! ¡La muerte pues! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Ok! ¡Yo voy a dar un fondo de las cosas! no 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 bueno no 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 ya perdí ahora sí no ¿qué? no pero ¿por qué? bye No pues ni modo ya perdí espérate vamos a cubrir plantas a lororo y ya pfff xd ¡Suscríbete! 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 les gusta el vídeo y describanse y chao.